¿Alguna vez pensaste a quién le estás comprando? Cuando eliges comprar Natura, eliges comprar a María, a Natalí, a Cecilia, a Aura de Natura, o mejor, a Natura de Aura. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños, donde todo el mundo importa. ¡Gracias!